¿Qué es la República Dominicana? ¿Qué es la República Dominicana? Ella es la nueva embajadora de la belleza mundial dominicana. Linesi es un orgullo, es un orgullo para todos los dominicanos. Pero es como un cuento de ala, de verdad que sí. Linesi Montero pasó a no tener dinero para comprarse un par de tacones, a caminar en los zapatos más caros y lujosos de los diseñadores de alta costura más valorados del mundo. Linesi ha adornado todas las portadas más importantes del mundo. Bo, I.D., Harpe pasar, él. O sea, ella de verdad es una chica que es una historia digna de admirar, porque es una niña con una fuerza, con un deseo de hacer las cosas, con un deseo de salir adelante. Destacada por su afro y rasgos caribeños, Linesi rompió con los estereotipos que había en las pasarelas y en las portadas de revistas de élite, convirtiéndose en la primera dominicana en modelar y caminar para los desfiles más importantes de la industria de la moda. Linesi tiene un rostro único. Si tú te puedes ver, es una chica como que no se parece a nadie, es bien específica, pero que la cámara la ama en todos los ángulos, o sea, de frente, de perfiles. Igualmente tiene una personalidad que cuando tú la conoces la ama más y tú te das cuenta que es una chica que es tan humilde, que tiene los pies sobre la tierra. Pero antes de hablar de todos sus logros, es imprescindible conocer la historia de su pasado. ¿Qué es lo que hace de Linesi una joven aún más admirable? Tenía un empleo limpiando en un centro de internet que realmente era 500 pesos que yo ganaba. La vida para ella no siempre fue de color de rosas. Nació en una familia muy humilde, un barrio pobre del sector de Herrera. Bueno, no se ven completos, pero son 72 años. Eso yo tenía que subirlo todos los días para ir para la escuela, subirlo y bajar. De preprimario a octavo, fueron nueve años. Residía en la casa de su abuela, quien le prestó un cuarto techado de zinc a su madre para que viviera junto con dos hermanitos. Su madre, enércida, trabajaba como empleada doméstica en casa de familia. Ganaba 5 mil pesos quincenales y con eso mantenía a sus hijos e iba a la universidad a estudiar contabilidad. Desde que yo nací, yo me acostumbré a ver a mi mamá y a mi abuela siempre trabajando para llevar la comida a la casa. Recuerdo que ellas se levantaban, mi familia siempre trabajaba haciendo comida para las construcciones. Se levantaban a las 4 de la mañana y llegaban a la casa a las 12, a las 1. Era difícil, pero tenía que salir adelante, madre soltera, con tres hijos sola. Tenía que luchar por ello, porque ellos no me pidieron venir al mundo, sino fui yo quien los traje. Entonces, esa era mi responsabilidad. Y no es hasta una tarde, en un parque de diversión, cuando un colaborador de la agencia de modelaje Oxígeno pone los ojos en Ineisi, cuando apenas tenía 13 años de edad y descubre el potencial que poseía para el modelaje. Sin embargo, ella y su madre sintieron miedo de ser engañadas, ya que jamás se imaginaron que fuera una posibilidad. Todo el mundo me decía, mira, tú tienes el tamaño y tú pasas modelo. Y yo, ajá, me lo dijeron antes, pero yo, entre todas las profesiones que yo podía elegir, modelo nunca estaba en mi lista. Cuando a veces Sandro se mueve, el Ineisi me hacía así. Y dice, mami, ¿tú crees que esto sea de verdad? Ay, yo no sé. Cinco años después de este encuentro fortuito, cuando finalizó sus estudios y cumplió la mayoría de edad, estuvo lista para entrar a la industria. La vimos ya con 18 años, ya tenía la estatura, el cuerpo perfecto, la personalidad. Entonces dijimos, no, ya este es el año que la tenemos que lanzar y todo fue entonces como un cuento de hadas. Los comienzos en el modelaje no fueron fáciles ni para ella ni para la familia, ya que tampoco contaba con los recursos económicos mínimos que requería su preparación. No, yo, súper feliz, pero cuantas veces yo veía que mi teléfono decía, Sandro Guzmán, mi corazón hacía así, porque yo decía, hay que comprar ropa, hay que comprar zapatos, hay que mantener una dieta y yo no tengo cómo hacerlo. O sea, yo nunca le dije a él, no puedo. O sea, yo le decía, ok, me decía, doña, ¿usted está segura que usted puede? Sí. Cuando yo terminaba de hablar con él, decía, Dios mío, dime, ¿de dónde yo lo voy a sacar? ¿De dónde yo voy a sacar paeto? ¿De dónde yo voy a sacar? No tenía ni siquiera para comprar su primer par de zapatos, pero tampoco ropa negra para vestir como era requerido en los castings. Su madre nos cuenta que tuvo que ir a un colmado a pedir dinero prestado para comprarlos, pero tras ver su potencial, la agencia se encargó de su formación. Digo yo, dime, mi hijo, ¿de dónde yo puedo pagar ese dinero? Para, para, para el entrenamiento que le dan. Si yo gano 10 mil pesos, dime, ¿cómo yo lo pago? Me dice, no, no se preocupe. La niña va a ser becada. Cuando empezaron las clases de modelaje, fueron muchas las veces que pensó en darse por vencida, ya que debía poner mayor esfuerzo que las demás, pues no sabía caminar con tacones. Cuando yo era una de las peores caminando en la clase, y un día yo estaba ensaya, 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 y no me salía. Yo me tiré en un escalón y le dije, no, mami, mira, llama a Sandra y dile que muchas gracias por la oportunidad, pero yo no creo que el modelaje sea lo mismo. Con una estatura de 5 pies y 10 pulgadas, piernas alargadas y un rostro único, en el primer concurso que participó de Oxígeno, conquistó a las agencias internacionales de modelaje e inmediatamente se la llevaron a Europa. Linese fue un fenómeno. Linese debutó de manera exclusiva para la Casa Prada en Milán. Por primera pasarela que hizo internacionalmente fue para Prada. Algo bien singular porque tenía 25 años que no caminaba una chica con el cabello natural sin derrizar en una pasarela de Prada. En su primera pasarela veía todo como un sueño, pero también con mucho temor, pues no sabía hablar ni inglés ni francés. Su único escudo fueron las palabras de su abuela antes de viajar a Europa, cuando se desprendió por primera vez de su familia. Yo iba caminando, pero lo que yo te iba diciendo en mi mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en realidad los nervios, yo estaba súper nerviosa. Es aquí cuando logra marcar un antes y un después, convirtiéndose en una revelación en las pasarelas, más prestigiosas. Llegando al nivel de romper récords que se pensaban eran inalcanzables. Linese rompió un récord que tenía Naomi Campbell de haber caminado siete veces consecutivos para la Casa Prada. Ese récord estaba desde los años 90 y Linese lo rompió el año pasado caminando ocho sísons consecutivos para la Casa Prada. Su carrera empezó por todo lo alto. Hizo 67 desfiles en su primer mes. No solo era la favorita de la Casa Prada, tildada como una musa, pero también ha desfilado para diseñadores de mucha importancia en el mundo de la moda. Carly Close. Trabajamos juntas en DBF, trabajamos con Gigi, Kendall, y la gran mayoría de los modelos de Victoria's Secret. Hemos trabajado en Versace y en otras. ¿Cómo te sientes ahí cuando estás trabajando con los grandes modelos que tú las veías antes en revistas si tú ibas al salón o algo así? Bueno, se siente bien, porque como tú dices antes, lo principal de cuando yo veo, yo a veces me siento bien, digo, y ni me lo creo porque digo, conchale, todo esto yo lo veía en televisión o en una revista y ahora yo estoy detrás de ella o al lado de ella, en la misma fila del desfile. Catalogada, según la cadena BBC Mundo, como la modelo más buscada en las pasarelas, y rankeada dentro de las 50 más bellas del mundo por People en Español. El triunfo de Linney se ha demostrado como la industria de la moda se está abriendo a la diversidad, brindando espacio a las nuevas generaciones de modelos étnicas que era casi imposible ver en las pasarelas. Todas las modelos eran o rubias o con el cabello, digamos, liso y de repente llega ella con su afrito a mitad de pasarela y todo el mundo se quedó como ¡Wow! Con tan solo 21 años y unos 3 años en la carrera, ha aprendido a valerse por sí misma, a organizarse económicamente y asumir responsabilidades que jamás imaginó. Enfocada en las necesidades de su familia, ahora está construyendo una casa a su padre, pero hace un año le compró un penthouse en Herrera a su madre. Se siente muy bien porque cada vez que yo digo esto es difícil, esto es... Concho, yo no dormí, mis pies se acabaron, pero después recuerdo y digo no, pero mi mamá tiene una casa y ya yo logré mi objetivo, se siente muy bien porque cuando... en ese momento en que yo tenía esa mente y ves que yo la logré, fue realmente maravilloso. Aún sin creer el cambio que le ha dado su vida, Enércida nos cuenta lo extraño que fue adaptarse a su nuevo estilo de vida, quien con nostalgia recuerda que se vio la necesidad de abandonar la universidad para apoyar a su hija en los comienzos de su carrera. Empezando al principio, había un día que yo lavaba, cocinaba, planchaba, limpiaba, todo lo hacía yo. Al otro día... y me acostaba a la una, a la dos de la mañana, súper cansada. Al otro día me levantaba y cuando decía en la mañana, señor, gracias. O sea, al otro día digo yo, pero yo no tengo que hacer todo esto junto porque nadie me va a llamar a la atención, o sea, está en mi casa. Caminando por las esquinas del barrio donde vivió toda su infancia, los comentarios y murmullos de admiración y respeto hacia Linaresi no se hicieron esperar. Ahora muchas niñas la ven como un ejemplo a seguir. Sí, alguna niña siempre se me acercan y me preguntan qué tienen que hacer para ser modelo, que cómo yo fui modelo, de la experiencia y todo. Ay, me recortaron como tú. ¡Oh! ¿Quién te recortó? ¿Tu mamá? Ya en la casa de su abuela recuerda momentos favoritos de su infancia. Este es de la escuela de octavo. ¿De la cultura? Sí. Ah, ¿de tu pintura en la historia? Esa fue de la competencia. Eso fue un reconocimiento. Esa es de mi hermano. Esa es una medalla de finalista y eso fue de Dominicana Modelo. ¡Tacán! Oily Neisy es valorada no solo por su impresionante capacidad para modelar y posar frente a las cámaras, también es admirada por su humildad y buen corazón. Una de las cosas que yo le pedí a Dios, yo le dije a Dios, ok, si tú crees que en esta área yo voy a hacer bien, yo lo acepto. Pero una de las cosas que yo quiero es que esto no me cambie. Porque sucede y siempre se da el caso que mucha gente cuando vienen de muy pobre y de repente tienen algo, como decimos en República Dominicana, se creen la última Coca-Cola del desierto. Yo dije, si tú me vas a esto para yo cambiar, mejor no me lo de. Esta joven es un orgullo dominicano que ha llegado a demostrar que los obstáculos que se presenten en la vida significan absolutamente nada. Cuando se pone todo el corazón, el deseo y se lucha por lo que se quiere. ¡Gracias!